hey what's going on youtube family we're heading out to a car show check it out vamos a ver un par de carros bacanos, no tuvimos que parar por allá por casa el diablo pero estamos a ver vamos mazda rx7 esos carros están toda la vagina un proyecto con este carro a mí me gustaría de verdad ah pero hay una diarrea mira ese motor es de 8 si porque a eso le cae cualquier motor mira el mofo por donde se lo sacaron eso tiene que andar ya tu sabes es diablo es una serie 20 una serie 20 verdad vamos a comprar una vainita de esta para hacer un proyecto mire este este es el trueno que bonito está esta maquina se me gusta es de enorme el coro es bantero y de dos waters Es que este está más cuidado Si aquel lo tienen como una dama Este lo tienen como la reina Isao Jajaja Jujer que lo proyectica Jujer que lo puso duro el loco Jujer que lo puso duro el loco Jujer que eso es lo que pasa ahí El amigo mi El tipo de viento El tipo de viento El tipo de viento No lo hago El tipo de viento El tipo de viento Espero que usted la ponga así No, yo voy a gastar todos los vientos Ajá, pero el que compró esa ceta no la compró así Este carro es bien Este carro es bien El tipo de viento El tipo de viento El tipo de viento Jajaja Jajaja El tipo de viento El tipo de viento El tipo de viento El tipo Bienvenidos acá fue rarima esa va a invitación a bajar Esa va a invitarse una bajanería a tener la bepa. La bepa. Ahí está. Yo hizo el mal para ir. ¡Gracias!